Luz verde en Estados Unidos para eliminar el programa Quédate en México. La Suprema Corte de Estados Unidos avaló que el presidente Joe Biden suprima el programa migratorio iniciado por su antecesor Donald Trump Quédate en México. Esta estrategia fue implementada para que las personas migrantes que solicitaban asilo a Estados Unidos esperaran en territorio mexicano mientras se decidía su situación. Aproximadamente 68 mil personas fueron afectadas por este programa desde su inicio en 2019 hasta que Biden la suspendió. En un fallo de 5 a 4 las autoridades determinaron que Biden actuó correctamente al tratar de poner fin al programa. Y es que desde su primer día como presidente Joe Biden buscó eliminar esta política, pero encontró la oposición de un tribunal en Texas. Ahora la Suprema Corte le da la razón al considerar que la decisión no vulnera la ley. En conclusión se trata de una victoria para Biden que prometió desde su campaña presidencial un enfoque más humano en el tema migratorio.